Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. En un lugar solitario, rodeado de tus discípulos, te dedicaste a la oración. Al terminar, cuando los corazones de tus discípulos ya estaban preparados, les hiciste dos preguntas existenciales sobre tu vida y misión. La primera, fue fácil, ¿quién dice la gente que soy yo? Pregunta que centra la atención en los demás, y donde no hay respuestas buenas o malas. Basta con usar la inteligencia y la memoria para transmitir lo que la gente dice de ti. Por eso se multiplican las respuestas de tus discípulos, presentando las diversas expectativas del pueblo de Israel. También, para mí, es fácil decirte qué dice la gente de ti. Aquellos que me rodean, mis amigos, mis familiares. Incluso, si me duele su respuesta, porque viven alejados. Pero ahora, como a tus discípulos me preguntas, mirándome a los ojos. ¿Quién dice es tú que soy yo? Y mi respuesta no es tan fácil, ni puede ser espontánea. Pienso para mis adentros. Jesús, el Hijo de Dios, me está preguntando sobre mi experiencia de Él. Y esta pregunta me llega a lo más profundo de mi conciencia y de mi corazón. ¿Quién eres, Jesús, para mí? Con humildad te digo que no eres quien debería ser. Te he traicionado, abandonado y negado muchas, muchas veces. Con tristeza te digo que más bien quisiera que me preguntases quién debería ser para mí. Porque ahí sí, te lo diría con facilidad, porque hablaría de teoría y no de la vida práctica. Pero, dejando resonar tu pregunta en mi corazón, me di cuenta que más que un regaño, es un abrazo que das a mi alma. Porque siento que al preguntarme, enciendes mi alma de un mayor deseo de ti. Y que está en mis manos, el abrirte mi vida, mi inteligencia, mi voluntad y mis sentimientos, para que tú los habites. Quiero seguirte para que me mires con confianza y ternura. Es decir, deseo mirarte cada día a los ojos, en esa oración de corazón a corazón. Y aprender a nunca negarte, a siempre amarte y a decirte con María, hágase Jesús, en mi vida, así en la tierra como en el cielo. Y en esa mirada, también abrazaría la cruz que tú me das, porque la tuya la cargas delante y me enseñas el camino. Y te daría mi sí cada día, sin pensar en mí mismo, sabiendo que por tu causa, entrego mi vida para encontrarla junto a ti. Como propósito, te invito a dedicar hoy cinco minutos para responder la pregunta de Jesús. ¿Quién soy yo para ti? Les aseguro mis oraciones y en este día quisiera pedir por los enfermos, por aquellos que cargan con su cruz y que tienen que confesar a Jesús con su dolor. Aquellos que tienen que vivir la esperanza cuando a veces el horizonte está nublado. Pidamos por ellos para que con su dolor confiesen a Jesús y se unan a su cruz. Y también por todos sus familiares. Que María, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los enfermos, que Dios nos acompañe y los acompañe con su ternura y amor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!